Mi día soy integrante y atacante de los arquitectos, ¿cómo está el trabajo, David? Abrenos un poco, ¿cómo ha venido el trabajo ya en este segundo día? Sí, creo que es un trabajo muy intenso, sabemos los compromisos que tenemos, la necesidad que tenemos de ganar, creo que el grupo está comprometido y estamos trabajando bien para eso. Lo importante es que se está haciendo con grupo completo, ahora 22, con los refuerzos de la SUB-23, ¿no? Sí, creo que ya estamos completos, todo lo que el profe mandó a llamar. Como te digo, nosotros sabemos el compromiso que tenemos, estamos trabajando muy bien, adaptándonos a lo que el profe quiere para sacar un buen resultado. Y esperamos en el minuto, si es usted, Ophita Celaya. Sí, creo que hay que saber esperar, el profe toma la mejor decisión, uno hay que tener confianza en lo que él dice y esperar. David, estamos viendo que están tomando con mucha seriedad también la responsabilidad que están poniendo incluso en las prácticas. Sí, como te digo, creo que es muy importante lo que nos estamos jugando, sabemos el compromiso que tenemos nosotros, creo que estamos trabajando bien y esperamos poder sacar un buen resultado el día de esta vez. David, este tipo de partidos no es solo de jugarlo bien, sino que hay que saberlo, ganarlo. Sí, tenemos que ganar, como te digo, tenemos la necesidad de ganar, sabemos lo que nos jugamos, estamos trabajando para eso, creo que estamos trabajando muy bien y esperamos poder sacar ese resultado que queremos. ¿Ya se ha estudiado qué virtudes tienen que desplegar y también qué debilidades aprovechar del rival? Sí, creo que ya lo enfrentamos dos veces, sabemos, como te digo, cómo juegan ellos, a lo que ellos juegan, creo que el profe está trabajando para eso y esperamos poder sacar el buen resultado. Tal como se ha dicho hace un momento, David, la máxima responsabilidad recae justamente en el frente de ataque, porque hay que saber ganar implica tratar de anotar lo más que se pueda. Sí, creo que es lo que nos exige a nosotros los delanteros, el poder estar ahí, poder aprovechar las oportunidades, creo que estamos trabajando para eso y esperamos poder hacerlo este día. ¿Tú eres un documento especial? Sí, sabemos, como te digo, el compromiso que tenemos, creo que nosotros ya enfrentamos a Monserrat, sabemos lo que ellos juegan y esperamos poder sacar un buen resultado. ¿Cómo decimos en Monserrat, David, sin margen para errores para nuestra selecta? Sí, creo que no tenemos errores, como bien lo has dicho, sabemos eso, a que ellos juegan, por eso te digo nosotros tenemos el compromiso de poder sacar un buen resultado y esperamos poder lograrlo. David, bueno, se incorpora en esta ocasión Pablo Ponger, ¿qué gana la selección en la parte ofensiva con la llegada de ese jugador? Sí, creo que más profundidad, sabemos cómo maneja el balón Pablo, creo que está haciendo bien las cosas, como el profe lo está poniendo y esperamos poder aprovecharlo a él también. Sobre todo porque estos rivales son de cerrarse mucho y esa vista que puede tener la visión de campo puede ser importante para abrir esos espacios. Sí, jugar a las espaldas de ellos, sabemos cómo ellos se paran, creo que los dos partidos que hemos hecho ellos nos han esperado, nosotros podemos lograr una profundidad con él y esperamos poder hacerlo este sábado. ¿Hay áreas específicas en las que están trabajando David? Sí, creo que el profe está viendo todas las responsabilidades que tiene cada uno de los jugadores, estamos adaptándonos a eso y esperamos como tío poder sacar un buen resultado.